Yo no quiero agua, quiero aguajina, yo no quiero agua Ay no, no se que tengo, bien mujer y a vuelta me siento El super ranking de la semana, las chicas de la semana y mucho más Todo lo que quieras ver aquí en tu nuevo programa El Show de los Bambinos No olvides que este lunes, primero de julio, todos están invitados, ah Ay no se los pido, bro Y chusca, que sabes tú de electrónica, vaya a bailar tu pandi, Jessy Así que no se los pierdan, de 4 a 5 de la tarde, el nuevo programa que cambiarás tus tardes El Show de los Bambinos, las marcas de la cumbia Así que no olvidarse, ah, todos están invitados a través de Amazonia TV, canal 5